Buenas tardes para todos, mi nombre es Sergio Davila Torre Guevara Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD Esta es la explicación del proceso que se llevó a cabo para el curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones Empecemos Desde un principio, en las fases iniciales del curso Se planteó que teníamos que identificar unas entidades públicas o privadas de nuestro entorno En donde hubiesen determinados problemas de red Entonces cada uno de los estudiantes identificó una empresa, una microempresa dentro de su entorno En donde se identificaron varios problemas que tenían las redes de estas empresas Entonces pues cada uno identificamos nuestros trabajos Nuestras empresas, pero al final colaborativamente escogimos la entidad PASH-SAS En donde se identificaron los problemas, los siguientes problemas La entidad se compone de varios de los redes, algunos están por fuera de la sede principal y no están conectadas en red La red se implementó hace más de 10 años, tiene redes de cableadas inalámbricas Pero la congestión hace que el servicio sea lento, que la conexión sea lenta Y tenía conflictos con las direcciones IP Acto seguido a esta fase de identificación de entidades que tuvieran problemas en su red Seguimos a la fase 3, en donde encasillamos estos problemas dentro de categorías como lo son Infraestructura, conectividad y configuración Entonces para nuestra entidad PASH, las encasillamos los problemas de infraestructura La entidad se compone a varias subredes, algunas de estas están por fuera de la sede principal Es evidente que es un problema de infraestructura Y aquí la solución era consolidar y estructurar la red de la sede principal de manera física De tal modo que exista una sola red administrable Con la posibilidad de que exista un access point para la movilidad de equipos portátiles dentro de la misma red Además de implementación de VPNs Para interconectar las subsedes a través de redes inalámbricas Que van categorizadas dependiendo de la ubicación geográfica de las oficinas También se identificó otro problema de infraestructura Que la red ya está desarrollada desde hace más de 10 años Entonces pues evidentemente es una red vieja Con lo cual la solución era estructurar o hacer un cableado estructurado Valga la redundancia de la red Utilizando estos elementos como rack, switch, router, access point, etc. Todas esas tecnologías También se identificó un problema de conectividad En cuanto a las conexiones inalámbricas Y un problema de configuración en conflictos con direcciones IP Luego de esto Describimos Más o menos a grandes rasgos un bosque de cómo implementaríamos la red Con el simulador Packet Tracer Aquí entonces como grupo colaborativo Hicimos este montaje Donde cada una de estas representa una sede Agregamos servidores Para una mayor conectividad Routers Access point Para los equipos portátiles Switches Para distribuir mejor la información Y un mejor cableado estructurado Que va conectado todo a través de la red de internet O la nube Para que haya comunicación entre las sedes Que están distribuidas entre distintos puntos geográficos Luego en la fase número 4 Ya implementamos con más puntualidad La solución con el Packet Tracer En donde desarrollamos ya la configuración de la red Aquí le hicimos un poco unos pequeños cambios En donde incluimos servidores de email, servidores web, servidores de HTTP Los access point que ya los habíamos visto Routers Un router general Que va conectado a un móvil Y este móvil conectado al internet O a la nube Para darle internet a toda la Desde aquí Realizamos la configuración de toda la red De cada uno de los equipos De cada uno de los servidores Conforme a todas las tecnologías que sean necesarias Para solucionar la problemática Entonces la cabalidad la solucionamos Realizamos toda la configuración A través de direccionamiento de subneteo Solucionamos el problema de configuración De direccionamiento IP Incluimos servidores de email, de web Para el acceso a internet El acceso a correo interno Agregamos access point, switches Y con todo esto solucionamos El problema Que teníamos en la empresa PASH SAS Bien, esta es la descripción general De lo que hicimos durante Durante el curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones Espero que les haya gustado Y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!